Hola, con gusto les saludo a su maestra Miriam Clark de Glamour Academia de Moda y les estoy compartiendo una combinación de uno de los diseños que estoy realizando para mi colección de belleza este es un corset de bustier aquí tengo las copas y las demás son las piezas que lo complementan están acomodadas de esa manera así irregular y hay una razón ¿y cuál es esa razón? bueno, el exterior del bustier va a ser la tela de esta tafeta gruesa estampada entonces, así, por ejemplo, a esta altura donde tengo la pieza 8 yo, a ver si puedo mostrar aquí, pero ahí, aquí abajito de aquí, está una rosa entonces estoy buscando el diseño que vaya quedando de acuerdo como yo lo quiero esa es la razón por la que no está una pieza enseguida de la otra en el orden de los números o que se ve como que hay mucho espacio libre en donde entre un corte y el otro esa es la razón este corset lo voy a combinar en un color tinto para que resalte entonces, una vez que ya lo arme voy a delinear cada una de las costuras con un bies en color tinto para que remarque lo que es la forma de del bustier y la manera en la que lo voy a la que lo voy a remarcar esta es una una muestra así así este es un un bies que nada más hice así para hacer una prueba y por adentro va a tener una varilla entonces en cada costura yo voy a poner ese bies en color tinto y me va a realzar mega guau me va a delinear más bien la forma del bustier y el faldón va a ser en color tinto en tafeta entonces se va a ver súper los materiales que estoy usando es es la tafeta gruesa estampada con estas rosas tan re de preciosas y voy a utilizar manta o lienzo para hacerla más más gruesa y también como forro voy a usar lo que es la tafeta en color tinto entonces vamos a ver vamos a ver que sale del diseño yo se los voy a mostrar una vez que que ya esté terminado espero que les guste esta combinación estoy muy contenta muy emocionada de realizar la colección y cada uno de los diseños como hablábamos hace un momento por aquí de verdad tiene una historia que contar y espero podérselas contar muy pronto diseño por diseño muchas gracias les saludo a su maestra Miriam Clark de Glamour Academia de Moda gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente un abrazo bye bye